¡Hola, estrategas! ¿Refuerzas tu artillería con las torretas de Aphelios? ¿Cosechas victorias con Nari? ¿Usas a Shin Zhao en la línea frontal? Pues prepárate para ajustar tus estrategias porque la versión 10.23 de TFT trae rediseños para estos y otros campeones y sinergias. También verás el debut de unas mini superestrellas que conquistan escenarios y batallas por igual. ¿Listo para unirte a su club de fans? ¡Vamos a los cambios! El primer rework que debes conocer es para Aphelios. Sus torretas ya no activarán efectos de autoataque como los del huracán de Runan o la daga de Static, ni le otorgarán maná, pero seguirán activando efectos de impacto. Esto evitará que dependa de objetos como la espada furia de Ginso que lo convertían en una máquina de maná. Para no debilitarlo demasiado, disminuimos su mana máximo y aumentamos la velocidad de ataque para que pueda seguir activando sus torretas con relativa frecuencia. Shin Zhao es uno de los reyes de la línea frontal, pero con su más reciente ajuste, ahora es más versátil. Al golpear a todos los enemigos cercanos con su habilidad, inflige un porcentaje de su propio daño de ataque y gana armadura y resistencia mágica por el resto del combate. También aumentamos el mana inicial y máximo. ¿Qué significa? Que en lugar de ser una simple esponja de daño, también será clave potenciar su daño. Cuida muy bien su posicionamiento para aprovechar su daño de área y considera equiparlo con una mezcla de objetos defensivos y ofensivos. Ari regresa a nuestros talleres para darle una nueva opción de contrajuego a sus adversarios. Su bomba espiritual ahora tiene un tiempo de preparación y puede interrumpirse con efectos de control de masas, provocando que Ari lance su orbe antes, pero con un radio de impacto reducido. Para equilibrar este cambio, aumentamos su daño de habilidad en los primeros niveles. Cuida muy bien su posicionamiento y considera equipar objetos como la capa mercurial para que no puedan interrumpirla. Otra mecánica que cambiamos es la de selección de objetivo cada vez que Talon asesina a un oponente. Ahora salta al enemigo con menor armadura en lugar del campeón que más daño esté realizando. Además, tarda más en realizar su salto. Este cambio es una buena noticia para los acarreadores, puesto que ya no serán el blanco obligado de este asesino, pero prepárate para ver cómo degolla tus eslabones más débiles. Por último, tenemos un ajuste para uno de los campeones más polémicos en el meta. Equipado con los objetos correctos, Warwick era una de las criaturas más temidas en la convergencia. Para equilibrarlo, disminuimos la duración de su aterrorizar y su bonificación de velocidad de ataque en los primeros grados. Es probable que cambiemos su mecánica de aterrorizar en el futuro, pero este cambio pretende mantenerlo a raya por el momento. Los sectarios se rehúsan a encontrar un nicho ideal en el meta y la gárgola está causando estragos gracias a los cambios que implementamos en los campeones elegidos de sectario en el parche pasado. Debilitaremos a Galio nuevamente con un aumento en el mana inicial y una disminución de sus puntos de vida base en los grados más avanzados de la sinergia. También disminuimos el daño de ataque base en el grado 3, pero si logras llegar a ese nivel, ahora Galio Supremo será inmune al control de masas durante 8 segundos a partir de que sea convocado. Le dimos un empujoncito a los deidad en este parche. Aumentamos su bonificación de daño verdadero y porcentaje de reducción de daño. Además, la duración de su efecto es ligeramente menor en las primeras rondas, pero mayor en su máxima sinergia para recompensar a aquellos que se esfuercen en reunir un mini ejército divino. Es hora de aplicar una veda al reinado de terror de los cazadores. Seguirán teniendo una puntería letal, pero con una disminución a la bonificación de daño en todos sus grados ya no tendrán la victoria asegurada. ¿Crees que este nerf los mande a la banca? Los Fortuna siempre han sido una moneda al aire, pero si eres valiente y te arriesgas a aumentar su poder con una larga racha de derrotas, queremos que tu esfuerzo valga la pena, por lo que agregamos recompensas de botín para rachas de 10, 11 y 12 derrotas. Quedar en coma nunca había sido tan peligrosamente apetecible. ¿Oyes eso? Es el público enloquecido que celebra el regreso de sus máximos ídolos del pop. Para rendirles tributo llega a la convergencia un quinteto de adorables mini divas en sus versiones KDA All Out y KDA Popstars. ¡Pero mira qué estilo! ¿En dónde consigo ese copetazo bicolor? Con coreografías en cuatro patas inspiradas en su amor por Kaisa, Furicuerno te enseñará que el baile y la guerra son dos artes que se llevan muy, pero muy bien. Pásame mis lentes de sol, que parece que los colores pastel deslumbrarán todas las pasarelas este año. Al igual que Evelyn, su superestrella favorita Pulpy KDA está listo para desbordar estilo en cada tentáculo. Desde la larga y hermosa cabellera de Seraphine hasta su música inspiradora, Lumina adora todo sobre la más reciente colaboradora de KDA. ¿Quién diría que es posible relinchar al ritmo de tu cantante preferida? En Plumadí no pudo evitar enamorarse de Akali KDA y ha decidido adoptar su estilo urbano y su genio musical para mostrarte que detrás de esos enormes ojos adorables se esconde el ritmo mortal de sus navajas. Colinube seguirá a Ari sin importar qué estilo adopte. Inspirado por el más reciente éxito del grupo, este amiguito brillante está listo para conquistar los escenarios más letales de la convergencia. ¿Listo para dar rienda suelta a la diva que llevas dentro? Consigue tu favorita en la tienda del cliente hoy mismo. Los parches llenos de rediseño son la oportunidad perfecta para refrescar el juego y descubrir nuevas formas de convertirte en maestro de la estrategia. Recuerda que aquí resumimos las novedades principales, pero te sugerimos revisar las notas del parche en la descripción del video para conocer todos los cambios. Por lo pronto, armonízate con los ajustes y demuéstrales con tu nueva mini leyenda pop quién es la estrella de la convergencia. ¡Nos vemos en la próxima versión! Gracias por ver el video.